Te adoramos, oh Jesús, presente en este gran misterio de la Eucaristía. La Eucaristía que es la cumbre de nuestra fe, la fuente de nuestra fe, es Jesús, la Eucaristía. Es tu salvación, hermano, es mi salvación, que está aquí en esta hostia consagrada. Muchos vivirán en este mundo sin darse cuenta de que Jesús también, en el año en que vivieron aquí en la tierra, también Jesús vivía aquí en este mundo, en este misterio admirable de la Eucaristía. Señor, que tu presencia para cada uno de nosotros sea esa respuesta de felicidad que busca nuestro corazón. Señor, sé tú la alegría de nuestro corazón. Señor Jesús, que podamos descansar en ti nuestros agobios. Que podamos descansar en ti de todo aquello que no nos permite caminar con ímpetu, vivir con la fuerza del amor. Libéranos, Señor, de todo egoísmo. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a morir a nuestro yo, a nuestro ego. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra misma lo confirma. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es decir, si no estás dispuesto a morir, hermano, a tu hombre viejo, a tu versión mala de tu vida ordinaria. Todo será en vano, porque nada vale la pena si perdemos el alma. Señor, así como elegiste a Pedro, a Santiago y Juan y te transfiguraste delante de ellos para confortarles. Así también, Jesús, en este momento que estamos aquí postrados ante tu presencia, manifiesta tu poder. Manifiesta tu acción maravillosa. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida se vea acompañada de la novedad de tu presencia. Porque tú no eres un Dios aburrido, porque tú no eres un Dios rutinario. Eres un Dios que cada día tiene nuevas cosas para nosotros. Un Dios que cada día renuevas tu amor mañana tras mañana, como dice Sofonías. Renuevas tu amor hacia nosotros. Que nos amas no porque seamos buenos, nos amas. Porque tu amor, Señor, porque tú eres amor. Señor Jesús, ayúdanos a amar al Padre. Ayúdanos a servir al Padre. Señor Jesús, Concédenos Servir a nuestros hermanos. Señor Jesús, Infunda el poder de tu Espíritu. Renueva el Espíritu Santo en cada persona que ahora está orando con fe ante ti. O Jesús en Eucaristía Se esconde Ese tesoro Esa perla fina Señor, no nos escondas tu rostro Permítenos experimentarte Ayúdanos a morir a nuestro yo pecaminoso Ayúdanos a dar puerta abierta Todo aquello En el que tú Intervienes Tú, Señor Lo sabes todo Sabes que este pueblo Que ahora ora Ante tu presencia Te necesita Jesús Oh Jesús Mi alma tiene Sed de ti Mi alma tiene Hambre de ti Ante tu presencia Jesús Permítenos descubrirnos Tal y como somos Somos hombres necesitados De tu acción fecunda En nosotros Somos personas Que buscan tu fuerza Para poder resistir Ante la tribulación Somos ese rebaño Señor Que se ve atormentado Por esos Por esos Vientos Infernales Somos tu iglesia Señor Señor Amén 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 Gracias.